Y esto es mi nuevo éxito De Mary Hoppe La voz de los Andes Ay mi negrito ¿Con quién estarás? ¿Y en qué brazos morirás? Mi vida no vale nada, mi vida Si tú no estás a mi lado, mi vida Mi vida no vale nada, mi vida Si tú no estás a mi lado, mi vida Aunque te vayas muy lejos, mi vida Siempre acuérdate de mí, mi vida Aunque te vayas muy lejos, mi vida Siempre acuérdate de mí, mi vida Cuando mires las estrellas, mi vida Siempre acuérdate de mí, mi vida Cuando mires las estrellas, mi vida Siempre acuérdate de mí, mi vida Pero tú ya tienes dueña, mi vida Y mi corazón lastimas, mi vida Pero tú ya tienes dueña, mi vida Y mi corazón lastimas, mi vida Y esto va Para toda mi linda gente Allá en España Estados Unidos Perú Bolivia Y mi Ecuador entero ¡Cóntalo bailar! No me importa lo que diga mi vida Siempre tú serás mi amor, mi vida No me importa lo que diga mi vida Siempre tú serás mi amor, mi vida Así me quité la vida, mi vida Yo no te niego a ti, mi vida Así me quité la vida, mi vida Yo no te niego a ti, mi vida Mi vida no vale nada, mi vida Si tú no estás a mi lado, mi vida Mi vida no vale nada, mi vida Si tú no estás a mi lado, mi vida Aunque te vayas muy lejos, mi vida Siempre acuérdate de mí, mi vida Aunque te vayas muy lejos, mi vida Siempre acuérdate de mí, mi vida Cuando miras las estrellas Ahí te darás cuenta Y mi vida, mi vida Y mi vida no vale nada, mi vida Si valía la pena Con la bendición de mí, mi vida Seguimos pa'lante Desde Cotopaxi La única ¡Ven y se canta! ¡Ven y se canta! CC por Antarctica Films Argentina